¡Viva el bicho! ¡Viva el bicho! ¡Viva el bicho! Son una de las mejores locuciones que hay de Javito y Sorvillera de Los Ángeles. A ver dónde están los chamelanes del acupacero. A ver dónde están los chamelanes del cumpleaños. A ver dónde están los chamelanes, a ver dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están en el piso de las aguas azoteadas. Vamos a poner una silla ahí en medio porque ahorita le van a su bailar a los aigu olhos. Así que, ¡apunados! Vamos a poner una silla para que le vuelven a la luna hoy para que se lo dediquen a la persona especial en sus vidas hoy dice esta noche dice allá vino una estrella brillante y supe que hoy ibas a por eso no es camina te venimos a apoyar para la banda del monte de parte del cariojo y la banda de la américa hoy presentes dice para la señora rusa la esposa de disco como el chicago con todo respeto hoy ahí está para el chupón molina de parte de su esposa hoy que le dije ese tema escucha no quiero ser el que besa tus labios para la banda de los pumas hoy en américa amiga Melónica Gómez que pasó que pasó que pasó que pasó vive en tu sueño en el que me hace reír vamos a cantar eletros esta noche dice para julio para julio